Shalom y Selamta, bienvenido todo quien nos acompañe a este, nuestro nuevo canal en YouTube, Aloké Society Español. Yo soy Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de Juda, de su Majestad Imperial, la Primera Fuerza de la Trinidad, o Halis Lassiae, en Cristo Jesús, Jesús Cristo. Es necesario mencionar que la organización, la Sociedad de León de la Trinidad de Juda, de su Majestad Imperial, es una organización sin fines de lucro. Este video es estrictamente promocional, es decir, para la página principal en nuestro nuevo canal en YouTube, Aloké Society Español. Siendo así, empezamos mencionando que es este canal una continuación de nuestro canal previamente en uso, bajo el nombre Aloké Society Issachar. La meta y el propósito son uno y el mismo. Las completas y verdaderas enseñanzas de su Majestad Imperial. En Jesús Cristo, entregado a nosotros, es aclarar las malicias en lugares celestiales, es decir, en la espiritualidad. Aclarar la corrupción y la confusión que existen en estos altos lugares, buscando todas cosas por la potencia de su palabra. Nuestro reinar sobre lo heredado, Rastafari, como cristianos, harían bien en reconocer la seriedad de la advertencia que hemos declarado. Y amados, somos fieles y verdaderos en nuestro deber, amarnos uno al otro, como Jesús Cristo primero nos amó. Y su Majestad Imperial, Jalí Selassie, ay, Él nos ha confirmado que este es el verdadero y completo amor. Movidos en el Espíritu Santo, a reunir lo suyo, que ninguno se pierda, y todos regresemos a quien le pertenecemos. La revelación de los siglos, de los tiempos, entregada a yo y yo, en espíritu y verdad, que sea traducida esta verdad a español. Así quien se le ha dado poder que reciba, lo que es su buena voluntad.